Ok, bueno, muchos de ustedes me han estado preguntando ¿Cómo sería el proceso para adquirir Pro Tools de manera oficial? Les comentaba también en el curso que hay una versión de Pro Tools gratuita que se llama Pro Tools First Es limitada la versión, pero es una versión para que la pruebes para que te vayas adaptando e introduciendo a Pro Tools Aquí tenemos Pro Tools First, Pro Tools y Pro Tools Ultimate Cada una con diferentes características La página oficial para que entres aquí es www.avit.com Y bueno, ahí ya te va desplegando aquí en ciertas áreas Por ejemplo, Pro Tools Avid tiene otros productos también muy interesantes como es Sibelius que igual es como un editor pero en vez de ser de texto como normalmente lo conocemos como Word, por ejemplo pues es utilizado para partituras, en este caso para hacer partituras Bueno, aquí tenemos Pro Tools First Pro Tools y Pro Tools Ultimate Cada uno, bueno, aquí te da por ejemplo una prueba gratuita Pro Tools First de plano es gratuito o sea, aquí de plano este puedes agarrar y lo descargas Si ustedes vienen aquí a Pro Tools First, por ejemplo y le dan Download Pues lo pueden descargar totalmente gratis Algunas de las cosas que ofrece Pro Tools First Pues no necesitas tarjeta de crédito Dice que es 100% libre Puedes colaborar con otros músicos también o con otros productores Porque según esto incluye un giga de almacenamiento en la nube Pues también incluye 3 gigas de sonido Este, bancos de sonido que ya trae aquí Pro Tools First También incluye 23 plugins Por lo que dice aquí Te dice que es el estándar de la industria En DAOS, en Digital Audio Workstation Software de música Y bueno, la licencia que te dan nunca expira Según lo que te comentan aquí en Pro Tools First Que tengas gratis Pro Tools First Este es el primer paso de 3 Y bueno, el primer paso que te dicen es que crees una cuenta Yo ya tengo una cuenta Entonces pues no lo voy a hacer Pero bueno, no es tan complicado obtener Pro Tools First Ignoro ahorita como estoy manejando las cosas Avid Porque tiene mucho que no actualizo mis productos Ni compro nada de Avid El último que compré fue una versión de Pro Tools perpetua Perpetua quiere decir que Pues compré mi versión de Pro Tools Y después de un año que me dieron de mantenimiento y de actualizaciones Pues se acabó Yo ya me quedé con esa versión de Pro Tools Que por cierto la última que compré fue Pro Tools 2012 Y la pude actualizar a Pro Tools 2018 Que es la última versión que tengo Pero ahorita pasó algo interesante con Pro Tools Porque ahorita ya no te están vendiendo como tal el producto O sea, creo que sí todavía te lo venden La verdad es que no sé bien Pero En vez de que tú pagues por un producto Te lo están rentando ahorita Ahorita es como si fuera Netflix Como si fuera Spotify Que en vez de pagar por tu producto una sola vez Ahorita es como si estuvieras pagando una renta mensual Estás pagando cierta cantidad Y bueno, tienes derecho a actualizaciones Tienes derecho a soporte Te venden muchas cosas Pero como si fuera tal cual una renta Que tienes que estar pagando mensual O anualmente La verdad es que no sé La versión que yo adquirí Anteriormente fue para estudiantes Y maestros Entonces A mí me hicieron un descuento Pero como te repito La versión que yo compré fue perpetua Es decir No tuve que estar pagando Mensualidades Ni nada por el estilo Únicamente pagué una sola vez Me quedé con el software Y ya, ¿no? Obviamente cuando terminó O expiró mi periodo de soporte Pues ya Y de actualizaciones Pues ya dejé de actualizar Y justamente tienes que verificar eso también Porque Ahorita La versión que tengo de Mac No es compatible con el Pro Tools Con el que yo me quede La versión que tengo ahorita de Mac Pues es Mojave Si no recuerdo mal A ver Déjeme ver Macos Mojave Entonces De hecho Había actualizado a Macos Catalina Pero el problema había sido peor aún O sea De plano ahí en Catalina Ni siquiera habría Pro Tools O sea No habría para nada En Macos Catalina Con Pro Tools 2018 Entonces ahorita Ya van por la versión No sé si la 2019 O la 2020 La verdad es que tiene mucho Que no me meto aquí a la página Pero bueno Aquí en esta sección Ustedes pueden leer detalladamente Y creo que todavía existe la opción Para que puedas comprar La opción perpetua Pero Lo que están manejando ahorita más Y que es Que quieren que lo adquieras así Los de Avid Es como si fuera una suscripción ¿No? Que estés pagando ahí Una mensualidad Mira Posiblemente Te sea Mejor así Si es que Pues ahorita Tú tienes un equipo Más nuevo Si tienes un equipo Más viejito Porque yo no he mudado También Ese es otro problema Estar cambiando De software O estás cambiando De computadora ¿No? Ese es otro gran problema Depende de las versiones Que tengas De tu computadora Que también tienes que ver Que sean compatibles Con el software Y con las actualizaciones Porque como te repito Por ejemplo En Macos Catalina Que esta computadora Pues es relativamente nueva Pues no me estaba Funcionando bien Pro Tools 2018 Entonces De hecho Me tuve que regresar A una versión anterior De esta Macos Que es Macos Mojave Para poder Aunque sea abrir aquí Pro Tools ¿No? Que realmente aquí No trabajo mucho Con Pro Tools Trabajo en otra computadora Que tengo Que es más antigua Esa computadora Pero es mucho más antigua Creo que es 2012 Y es Completamente Compatible Con Pro Tools 12 Y 2018 Y no tengo No he tenido ningún problema Y ha trabajado Bastante bien Pero bueno Tienes que revisar Todo eso Al momento de De adquirir Pues Pro Tools ¿No? Y te van a vender Diferentes opciones ¿No? Pues dependiendo De lo que Lo que tu necesites Si vas empezando Yo te recomiendo Que primero Obtengas Pro Tools First Que es La versión que está acá La versión libre Y bueno Ya Si vas Algo un poco Más serio Con esto Pues si ya Pues puedes venir Con Pro Tools ¿No? Pro Tools La versión Pues estándar Por así decirlo Aquí Pues nos habla Un poquito De las especificaciones Los requerimientos Del sistema Y recursos Adicionales ¿No? Aquí nos van a aparecer Diferentes tarifas Y obviamente Va a ir aumentando El precio Dependiendo ¿No? Pero aquí Pues Mira aquí Aquí está la opción Que te decía Es Pro Tools Perpetual Pues es para Para que tú lo tengas Toda la vida ¿No? Ya no tienes que rentar Nada Pero una vez Que se te acaba El soporte Pues ya Ya valiste gorro ¿No? A menos que lo renueves Que hagas una Una renovación Dice Vine con un año De actualizaciones De software Y un plan de soporte En mi caso Cuando compré Pro Tools Igual Venía con un año De soporte Y un año De actualizaciones Compré la versión 2012 Y en las actualizaciones Pues ya pude O pude descargar Hasta la última Que me dejaron Actualizar Que fue 2018 ¿Ok? Entonces bueno Eso es en cuanto A Pro Tools Aquí pues ya Ustedes sabrán ¿No? Tienen que leerle aquí Y ver Más o menos Pues cuáles son Sus posibilidades De pago Y lo que están buscando Que es lo que Lo que ustedes quieren ¿No? Aquí igual van a poder Comprar pues Plugins Y cuanta Cuanta cosa necesiten Aquí en la opción De Students And Teachers Pues Si tú acreditas Que eres un estudiante O acreditas Que eres un maestro Pues puedes Maestro De audio ¿No? En este caso O que tenga que ver Con algo de la música ¿No? Por ejemplo Si eres profesor De música En alguna escuela En cualquier escuela Y tienes como acreditarlo Pues Tienes derecho A acceder A esta promoción ¿No? Porque te rebajan Un poco más Pues los productos Se supone Y bueno Si eres estudiante También Tienes derecho A una A esta oferta Que te hacen por acá ¿Qué más tenemos por acá? Bueno Pro Tools Ultimate La verdad es que no sé De qué trata Ultimate Pero supongo que es algo Más profesional No estoy seguro Si sea como la versión HD de Pro Tools Anterior Bueno Te venden Muchísimo más cosas ¿No? Pero bueno Aquí ustedes pueden Revisar en esta página ¿Qué es lo que Lo que necesitan? Bueno Aquí por ejemplo Este Estaba navegando Aquí igual En Pro Tools Es en la misma página ¿No? No sé No recuerdo Cómo llegué aquí Creo que nada más Le puse aquí Es que me quedé Con la duda De si Pro Tools Ultimate Era Pro Tools HD No estoy seguro Si ya están manejando Pro Tools Ultimate Como Pro Tools HD Supongo que sí Porque bueno Nada más Nos están exponiendo Estas tres categorías ¿No? Pro Tools First Que es gratis Pro Tools La versión Pues Normal Estándar Y Pro Tools Ultimate Que es Supongo Pues Una gama más alta aún Y lo veo Por el precio También ¿No? Sí Juego de herramientas Definitivo Para cualquier música O postproducción Ignoro Si sea Ultimate El reemplazo De lo que anteriormente Se conocía como HD Pero bueno Aquí En esta tabla Nos presentan Pues las características Principales De cada una ¿No? Con base a esto Pues ya podemos También definir Qué es lo que nosotros Necesitamos Y nuestro presupuesto También Por ejemplo Las voces Pistas ¿Cuántas Podemos acceder En cada versión? ¿No? Aquí dice Que Pues Todas 48 96 O 192 92 kilohertz Que es Pues Las muestras Por Segundo Bueno Aquí En Pro Tools First Podemos trabajar Con 16 pistas Simultáneamente ¿No? Bueno Supongo que estemos Pues trabajando O reproduciendo 16 16 tracks Al mismo tiempo ¿No? Creo que así debe ser Más bien No que estemos grabando Al mismo tiempo Sino que estemos reproduciendo O trabajando Con 16 pistas Simultáneamente Es decir Que tengamos 16 pistas Ya grabadas Por ejemplo 8 de guitarra 8 de batería Y Guitarra Y bajo Y que en total Me sumen 16 Y al mismo tiempo Que estén sonando Todas al mismo tiempo Esas 16 Eso me lo permite Pro Tools First En Pro Tools La versión Pues Estándar Podemos decirlo así Pues me permite Trabajar con 128 pistas Simultáneamente Pues según Lo que dice aquí Y en Pro Tools Ultimate Me permite Trabajar con Hasta 384 pistas ¿No? O sea Podemos trabajar 384 pistas Yo supongo Que si Ultimate Es lo que Antes se conocía Como HD Por la cantidad De pistas Con las que Podemos trabajar Que pues Ya igual Es que HD Tampoco Aunque era el software Pero también Te vendían Te vendían En el equipo Anteriormente O sea Venía Era un conjunto ¿No? El equipo El hardware Que venía incluido Con HD Porque Pues Evidentemente Era un mayor Procesamiento Que la computadora Pues no lo podía Soportar solita Entonces necesitaba Un hardware Y eso era El contenido Con HD ¿No? Tanto el software Como el hardware Que te vendía Avid Pero bueno Ahorita Este Ultimate Me parece Que lo están Manejando así Como si fuera HD Creo No estoy muy seguro Tendrían que Investigar ustedes Por ahí también Eso Pero bueno Con esta tablita Dice que 384 Pues Pistas O tracks Simultáneos Que podemos Trabajar a la vez ¿No? Las entradas Depende de tu hardware Pero bueno En Pro Tools First Nada más Me deja Pues hasta 4 4 entradas Máximo En Pro Tools Por eso Pro Tools First Es limitado ¿No? Porque nada más Te deja Grabar 4 4 cosas Simultáneas A la vez O sea 4 tracks No puedes grabar Nada más A menos que grabes Una batería Con 3 micrófonos Pues más limitado Pero si puedes Trabajar con Guitarras Con bajo O a lo mejor Te las ingenias Para grabar tu batería Con 3 micrófonos O pues agarras Una ¿Cómo se llama? Una mezcladora Una consola Mezcladora Este Y pues ahí Ya luego Envías la salida L y R Nada más A tu entrada De tu interfase Y a Pro Tools Y ya la armaste ¿No? O sea Es cosa también De que te la puedas ingeniar Pero pues puedes utilizar Pro Tools First Para probar Con Pro Tools Me deja grabar Hasta 32 Dice Entradas máximas Si tienes 32 Entradas Puedes grabar Simultáneamente 32 Y en esta 192 ¿No? O sea Esto Ultimate Supongo que es para shows Para eventos Ya para Pues para estudios de grabación Más Más chonchos ¿No? Ya Clave Para hacer su chamba Bien Pistas MIDI Pues el First Viene limitado 16 Y estos dos Vienen los dos Con 1024 Pistas de instrumento 16 TAS 512 Auxiliares 16 Y Pro Tools Viene con 128 Pues crear 128 Tracks auxiliares Es bastante decente La cantidad La verdad es que En una sesión Que Pues te llevas Una sesión normal ¿No? Grabas una banda de rock Y algo así Pues Pues no tan Ostentoso No tan producido Así exagerado Y decente Que suene bien Pues te llevas Quizá unas 70 pistas 80 75 Más o menos Es lo que Trabajarías Quizás Si llegarías Este número Y Sin problemas ¿No? O sea Pero si ya Vas por algo más choncho Más potente Pues si ¿No? Necesitas más auxiliares Más músicos Más producción Pues 512 ¿No? Con el Ultimate Y plugins Incluidos Bueno Este trae 23 La versión De First Y estos traen 115 ¿No? 115 plugins Incluidos Que puedes descargar En sonidos Incluidos Pues este trae 3.1 Gigas Y este 5.4 ¿No? Frecuencia máxima De muestreo Pues este También Va de los 32 bits A los 96 Kilohertz Y este va De los 32 bits A los 192 Kilohertz Buses Pues puedes crear Buses A lo que tú quieras ¿No? No hay un límite Entonces eso es lo que Tenemos por ahí De las versiones Que están manejando Ahorita Pro Tools Va cambiando ¿No? O sea Va cambiando Esto muy rápido De hecho Del 2015 2016 17 18 Esto empezó A ir En aumento Como se disparó Todo lo de Las aplicaciones Y todo Lo de Desarrollo web Hacía Se aceleró Más La tecnología En ese aspecto Y también Cambió Lo de Por ejemplo Vino Spotify Vino Airbnb Vino Este Netflix Se disparó Aún más Entonces Todo eso fue Cambiando Y todos los negocios De tecnología Empezaron a cambiar Incluidos los de música Y bueno Ahorita Como te comentaba Pro Tools Los Ibelios Y todo lo que maneja Avid Lo están manejando Más por suscripción ¿No? Entonces Pues es Y de hecho Si tú compras Un producto perpetuo Pues te arriesgas A eso También Te puedes Quedar atrasado En la tecnología Y lo nuevo que venga Pues no te puede servir Pero también Es un arma De doble filo Porque igual Te obligan A que vayas Comprando Computadoras Más actuales O sea Digo Si te subes Al barco Pues tienes que Ir Al día Con ellos ¿No? Pero bueno Yo la verdad Prefiero Quedarme con la versión Anterior Que tenía De hecho Muchos estudios Están quedando Con versiones Anteriores Por lo mismo ¿No? Porque Pues es un gasto La verdad Es un gasto Y si no tienes Tanto para invertir O estar invirtiendo Mes con mes O año con año Pues si la piensas Un poquito más ¿No? Como Como te vas a manejar Ahí O dependiendo De lo que te están Ofreciendo Pero bueno Esto es lo que Lo que tenemos Esta sección Que donde entré Aquí es www.avit.com Diagonal ES Diagonal Pro Tools Diagonal Comparison O como se Pronuncia Aquí Y bueno Eso es lo que Tenemos por aquí Voy a Voy a Loguearme Y les voy a Comentar Que es lo que Tengo En mi cuenta Para que Pues ustedes Puedan ver Una vez Que adquieren En mi caso Yo compré El producto Aquí En la página Oficial Tardó Bastante tiempo En llegar No recuerdo Cuanto Cuanto fue Pero igual Hay problemas Cuando va a entrar Al país Sobre todo Yo soy de México Entonces Cuando entró Al país Me cobraron Una cuota Más Tuve que pagar Una cuota Más Aparte De lo que Ya se había Pagado Por el software Por los aranceles Y todo ese Desmadre Entonces Pues llegó Aquí Y ya No recuerdo Que paquetería Fue la que Lo trajo Tuve que pagar Un poco más Eso no lo sabía Yo hasta el momento Lo tuve que hacer Igual por si Lo estás considerando Pagar Pero así es Como se Maneja ¿No? Y Este Y bueno En realidad No venía Nada En especial En el paquete Que me dieron Únicamente Venía Pues una cajita Una cajita Con el logo De Avid Muy bonita Por cierto Y Traía una tarjeta Y traía La ELUK La ELUK Es la llave Con la que Pues Trabajamos Con Pro Tools Si no la tenemos Esa llave Pues no podemos Trabajar con Pro Tools Y bueno Ahí Nada más Con la tarjetita Como si fuera Una tarjeta De De Netflix O como si fuera Una tarjeta De De Amazon O cualquiera De esas tarjetas Pues ya Me trae un código Y lo introduje Y pues ya Pude descargar Pro Tools Y todo lo que Lo que venía Ahí A ver Vamos a ver Mi cuenta Bueno Esta es mi cuenta Vamos a Bloquear ciertas cosas Por seguridad Pero bueno Esto es Una vez que ya tienes Tu cuenta aquí activada Que creas tu cuenta Pues vas a tener Una sección De todos tus productos Y tus suscripciones Y bueno Tu centro de soporte Más cosas A ver Vamos a A ver si le podemos Cambiar aquí El lenguaje Para que lo puedas ver Para que todos Podamos verlo Más accesible Aquí Bueno Aquí están Mis productos Y suscripciones Te van a hacer Ofertas Regularmente Las suscripciones Canceladas Productos Aún sin descargar Que más Bueno Tienes que vincular Tu cuenta de iLook Con Pro Tools iLook es una Empresa Pues diferente Aunque trabaja Con Avid Pero es una Empresa Diferente Ellos se encargan De hacer Llaves tipo USB Que vienen Se encargan De cifrar La información Y bueno Pues tratan De juntarlo Con Pro Tools Entonces tú tienes Que vincular Pues El iLook La cuenta de iLook Con tu cuenta Que tienes aquí De Avid Para que esto funcione Digo el proceso Aquí lo vas haciendo Aquí mismo En la página No tienes que Preocuparte Por nada de eso Pero bueno Es lo que Hay por aquí Por ejemplo Aquí hay mis productos Y suscripciones Pues aquí Cuando una vez Que adquieras El software Pues te va a aparecer Todo esto Y bueno Aquí a mí Ya me aparece Yo ya tenía Pro Tools First Dentro de los productos Que he adquirido Y bueno Como les comentaba Pues mi versión De Pro Tools Pues ya caducó Entonces Pues ahorita A mí me aparece Que ya expiró Pero tampoco Me deja hacer Actualizaciones Es un problemilla Que tengo ahí De hecho Ahorita No tengo intención De actualizar Pro Tools Por lo mismo Porque aparte De que es muy caro No sé En mi caso Si me convenga Más Pues pagar Una renta mensual O Volver a pagar Por otra licencia Perpetua Depende Como te comento De los equipos O el equipo Que tengas O que estés manejando O De que tan Que tanto Le vayas a invertir Todo esto Pero bueno Hasta aquí lo dejamos Esta es la página Pues oficial Aquí es donde Se adquieren Todos los productos Está Sibelius También Media Composer Pues vas a encontrar Muchas muchas cosas Aquí En En la página De Avid Pero bueno Aquí es donde Haces todo Todo el proceso Prácticamente Y bueno Como te repito Esta sería La manera oficial De adquirir Pro Tools De adquirir